Horóscopo de libro para hoy, miércoles, 6 de marzo de 2024. Es el momento de expresar tu opinión al respecto de un problema familiar sobre el que hasta ahora has callado. Si no intervienes rápidamente, las cosas todavía pueden ir a peor. Buenos momentos para iniciar el asalto a los objetivos que te propones. Los vientos soplan de cola y te empujarán hacia metas que hace solo un mes parecían imposibles. Te levantarás con ganas de comerte el mundo y pisarás el acelerador en cuanto pongas los pies fuera de la cama. Buen día para ganar terreno al tedio, pero cuidado con otros. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.